Bien, en esta ocasión debo decirle que vamos a tener una plática muy especial que me parece a mí que nos puede ayudar a ir entendiendo o complementando nuestra visión de lo que está sucediendo en la política, en las elecciones, en el periodismo, en temas relevantes y actuales. Está con nosotros Genaro Lozano, que es académico, analítico, opinante, participe en todo el escrutinio de la cosa pública y participe también como conductor en programas de televisión abierta y participe también en la mesa de análisis y crítica que se denomina tercer grado en Televisa. Doy la bienvenida a Genaro Lozano. Genaro, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Falto decir que además soy muy fan tuyo, que sigo tu espacio desde hace mucho tiempo, que te admiro mucho y que es un gustazo estar contigo. Tenía muchas ganas. Genaro, eres muy amable, muy amable. Gracias. Genaro, pues, ¿cuál es el estado de salud del periodismo mexicano actualmente? Déjame nada más aportar como una especie de provocación. Es decir, yo a veces lo veo muy complicado entre posturas a veces muy extremas. Las redes sociales como parte de la comunicación invadidas por mucha toxicidad, por mucha carencia de análisis profundo y más bien tomar la bandera política o partidista del momento. ¿Cómo ves el estado de la salud del periodismo y de la comunicación social, incluyendo las redes sociales, Genaro? Oye, lo dices muy bien y parte de la admiración que te tengo es porque has sabido sortear muy bien este panorama. Mira, yo diría que más que de hablar del estado del periodismo, yo hablaría del estado del país, del estado de la conversación pública, del estado de esta narrativa binaria en donde o estás conmigo o estás contra mí, que creo que lleva prácticamente enraizada en este país a lo largo de los últimos 20 años, pero que se ha profundizado mucho más en este sexenio. Yo diría que esa dinámica de la polarización contamina las conversaciones que podemos tener con nuestras familias en una mesa, que podemos tener en un espacio de la academia, que podemos tener en las redes sociales o que podemos tener en una mesa de debate. Y me parece, Julio, que en efecto eso está de cierta manera salpicando el entorno de la comunicación. Hoy en día es imposible abrir cualquier red social, Twitter, Facebook, la que utilices TikTok, poner un mensaje, un dato, simplemente poner, hoy se registró la contingencia ambiental número tal del año, van tantos días en la Ciudad de México y así, solamente los hechos, sin que las respuestas, Julio, estén llenas de, claro, es que eres un chayotero, estás apoyando a el PRIANRED, porque estás criticando al gobierno de la Ciudad de México, y en lo contrario, si pones, hoy se registró un asesinato, un hecho, un simple hecho sin compartes, el audio que se presentó en algún medio sobre alguna conversación de la judicatura o lo que sea, lo que presentaron en NMAS, por ejemplo, entonces ya estás contra la cuarta transformación. Y son cientos, a veces miles de cuentas que tú has sufrido, que yo he sufrido, que cualquier persona que esté en la discusión pública, pues tiene que enfrentar todos los días. Gracias, hoy abrí mis redes sociales después de la mesa de anoche en la que estuvo Xochitl Galvez en tercer grado, y prácticamente más que hablar sobre las respuestas de la candidata eran los gestos de los periodistas chayoteros, en mi caso utilizan mucho, sobre todo, este ataque que intenta deshumanizar, que intenta mofarse, que intenta, de cierta manera, fiscalizar el comportamiento de la masculinidad, ¿no? Entonces me ponen Joto, chayotero, energúmeno, poco hombre, porque ves a la candidata así, ¿no? Entonces creo que ese ambiente de polarización, esas narrativas, están contaminando cada aspecto de la vida, incluida la comunicación, incluido el periodismo. Creo que es mucho más difícil hoy en día poder comunicar sin este tipo de posturas, sin este tipo de tripas, sin este tipo de tomar distancia y de decir, oye, a ver, aquí puede haber estos matices de ambos lados, que creo que es parte de lo que tiene que ser el trabajo periodístico. Estamos pagando una especie de bono en una adolescencia de cultura política, es decir, Genaro, estamos después de mucho tiempo en el que no había esa soltura de opiniones por razones estructurales y también por razones tecnológicas, porque no había la posibilidad que hoy nos ofrecen las redes sociales. Pero, ¿estamos en la adolescencia política, Genaro? Yo creo que es una borrachera de exceso de uso de las redes sociales que sí han amplificado, y qué bueno, en este caso coincido con la frase de benditas redes, han amplificado las voces que están en la disputa pública, en la narrativa pública, en el debate y en la comunicación. Creo que sí hay ahorita en estos momentos, pues, de repente esta idea de que puedes decir lo que quieras, que puedes calumniar, que puedes acusar, que puedes no presentar pruebas, que puedes difamar a cualquier personaje, porque te puedes esconder en el anonimato de las redes sociales. Creo que, para bien, sí se ha amplificado, digamos, el universo de personas que hoy en día pueden emitir su opinión, y qué bueno, creo que la democracia, cualquier democracia, se nutre de la diversidad de opiniones, de diferentes fuentes de información, creo que es una de las prácticas que hay que fortalecer, en la cultura democrática, pero sí creo, Julio, que ahorita el reto fundamental para quienes estamos detrás de una plataforma de contenido, para quienes estamos detrás de un medio de comunicación, para quienes estamos detrás de tratar de llevarle a la gente hechos, para que pueda decidir de manera informada en una elección, por ejemplo, pues está el reto de voltear y decir, a ver, ustedes pueden encontrar esto aquí, o pueden encontrar esto en este canal, pueden encontrar esto en esta plataforma, pueden encontrar esto en este periódico, sabiendo que va a haber un equipo detrás, profesional, que va a revisar los hechos, que va a revisar los datos, y que no son fuentes anónimas, que no son personajes anónimos que están ofreciendo un tipo de información. Sí es un reto cada vez más fuerte, sí es un reto cada vez más global, también diría yo, y es un reto que sí contamina también de repente a las democracias, porque se convierten también en la era de la desinformación. Es una espada de Damocles, como se diría, de doble filo, ¿no?, que tiene estas virtudes, que tiene esta capacidad amplificadora de nuevas voces, que yo celebro muchísimo, pero también tiene este lado, digamos, no tan positivo, un lado más negativo, que es el del anonimato y el de poder contaminar la información con desinformación, o no hay una guerra hoy en día, parte de las guerras que hay culturales, está incluida también la guerra de la información. Genaro, todo este ambiente de felicidad en la comunicación, en las redes, en la prensa, en la comunicación, en las sobremesas familiares o de amigos, no va a tener un punto final o un punto y aparte en la próxima elección presidencial. Pareciera que, quede quien quede, esa inercia de la partidización, de la faccionalidad, va a seguir adelante. Te pregunto, ¿cuáles son los riesgos que ves en el escenario del resultado electoral, el que sea, en la próxima elección? Pero, ¿qué riesgo ves en cuanto a la continuidad de este ambiente, de envenenamiento, de la discusión pública y de asumir de manera facciosa la bandera política y decir, triunfamos, ya la hicimos, ya excluir, perdimos a resistir con todo lo que se necesite? ¿Qué riesgos ves en ese escenario? Veo el riesgo de, ¿qué vemos cada seis años, Julio? Cada seis años en México, prácticamente quien pierde tiene el enorme reto, la enorme responsabilidad de asumir su derrota. La enorme responsabilidad de decir que en democracia el juego es en el que se aceptan los resultados. En democracia, los procedimientos mediante los cuales se elige a las personas candidatas son ciertos. Conocemos las instituciones que organizan las elecciones, por ejemplo, pero los resultados siempre van a ser inciertos porque no sabemos de antemano quién va a ganar a pesar de que las encuestas nos digan que hoy en día hay una ventaja de prácticamente dos dígitos respecto a Claudia, de Claudia Schemann respecto a Xochitl Calves. Al final, en una democracia siempre los procesos son el resultado sin cierto porque no sabemos qué va a ocurrir hasta el día de la elección y en ese sentido me parece que las personas que trabajan en la política, las personas que compiten por cargos de elección popular tienen siempre esa responsabilidad de participar en un proceso de manera limpia, lo más limpia posible y de aceptar los resultados porque ese es el juego de la democracia electoral en la que en 2024 México está suscrito o México pertenece, digamos, a este club de países que ha pensado que es la mejor manera de elegir a quienes no se gobiernan, la mejor manera de representar lo que la ciudadanía y el pueblo quiere es a través de las urnas, ¿no? Creo que hacia adelante el reto va a ser todavía mayor porque la inteligencia artificial está generando también ya, Julio, este tipo de desinformación que confunda a la gente, de repente ver que no nos sorprenda prácticamente, Julio, que en meses o en un par de años tal vez este mismo video en el que estamos platicando tú y yo, alguien con inteligencia artificial lo pueda completamente rehacer y utilice nuestro rostro y utilice nuestra voz y utilice hasta nuestras pupilas para generar estas figuras que parecerían ser nosotros y con otro tipo de diálogos y que agarren esta mesa de hoy 14 de mayo en la tarde en la que estamos hablando sobre estos temas y prácticamente con inteligencia artificial hagan otro mensaje, hagan otra mesa, inventen cosas y entonces habría que utilizar mecanismos para poder verificar que lo que dijimos y que lo que están presentando en esa mesa falsa, pues es falso. Creo que ese va a ser un reto hacia adelante sobre todo para las democracias, para la convención pública, pero creo que siempre vamos a estar, digamos, estamos esperando que las candidatas, que los candidatos, que las instituciones electorales, que los medios de comunicación, que todas las plataformas, que la ciudadanía, que la gente que participa en democracia, pues básicamente acepte estos resultados, acepte un proceso limpio, acepte lo que la gente decidió y que se pueda seguir avanzando en la construcción de una democracia mucho más allá de lo electoral. Genaro, tú eres un hombre de izquierda o progresista, según la etiqueta o la gradación que queramos asumir, pero te pregunto, a esa izquierda, a la izquierda electoral mexicana, al proceso llamado Cuarta Transformación, ¿qué le criticas, qué apoyas, qué le sobra, qué le falta, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas? Genaro. Mira, gracias por decirlo, porque también en esta área de la desinformación, en las redes sociales, de repente uno las abre y te dicen que ya eres panista, porque criticaste tantito lo que te ha pasado a ti también, o que criticaste algo que no te gusta, porque no te puede gustar nada, ningún gobierno es perfecto. Si los hombres fuéramos ángeles, no necesitaríamos gobierno, así decía uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Y es correcto, gobernar es desencantar, gobernar es, al final de cuentas, decepcionar. Y creo que eso le ocurre a sea quien sea. Le ocurrió a John F. Kennedy, le ha ocurrido a López Obrador, le ocurrió a Obama, le ocurre a Netanyahu, le ocurre a cualquier gobernante, sea de izquierda o de derecha, porque prácticamente creo que en las democracias, uno de los grandes dilemas es que la ciudadanía, y qué bueno, siempre quiera más, y siempre quiere demandar más derechos, quiere demandar mejores servicios, quiere demandar más seguridad. Y no hay capacidad humana posible para poder atender siempre esas necesidades de la democracia 24-7 y dejar contentas a todas las personas. Hay incluso un término que utiliza un teórico de la democracia muy famoso, Robert Dahl, que no le gusta hablar de democracia por eso, habla de poliarquía. Entonces, ¿qué tipo de poliarquía es más, digamos, qué es lo que se acerca más a ese ideal de democracia, en donde un gobierno responde 24-7 a todas las necesidades de los ciudadanos? Pues bueno, eso realmente no ocurre, es un ideal. Entonces, ¿qué no me gusta de la Cuarta Transformación? Lo he dicho muchas veces, desde el día que lo anunciaron a mí el Tren Maya, nunca me ha gustado, me parece un ecocidio. Llegué a escribir una columna, la 4T, en Reforma, en donde escribo normalmente los martes, regularmente los martes. Escribí una columna tan pronto como en 2019, sobre el proyecto del Tren Maya, no me gusta, me parece un ecocidio, no le veo sustentabilidad, no creo que sea un proyecto para nada sustentable. Sí creo que ha generado desarrollo en Yucatán, y esa es otra discusión, pero desarrollo, digamos, para que la economía crezca, esperemos que no sea simplemente una burbuja, me preocupan los desarrollos inmobiliarios que se puedan hacer alrededor de ese proyecto, no me gusta el Tren Maya. No me gusta la militarización. La militarización pertenece a un colectivo que se llama Seguridad Sin Guerra, desde hace 10 años, y hemos criticado la militarización en el gobierno de Felipe Calderón, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y también en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que la 4T le queda de ver a México en materia de seguridad, y específicamente en militarización. Me parece que hay un enorme retroceso, un riesgo a la democracia con la mayor participación del ejército en la vida pública, más de 250 tareas del ejército que antes eran de civiles, según el Inventario Nacional de lo Militarizado, hecho por México Unido contra la Delincuencia, y otras organizaciones muy profesionales que le han dado seguimiento a estos temas. No me gusta la militarización. Creo que ha sido un error de la 4T y específicamente de Andrés Manuel López Obrador. No me gusta la confrontación tampoco que ha tomado el presidente con ciertas voces críticas, incluida la tuya o la de Carmen Aristegui, o la de Dresser, o la de Merker, o la de Riva Palacio, o la de incluso Carlos Lorete, que los menciona en la mañanera. No para nada comparto esa manera binaria de ver el mundo de nueva cuenta. Yo recuerdo a Andrés Manuel López Obrador en el 2018 tendiendo puentes, diciendo que se iba a respetar la opinión disidente, hablando de prohibido prohibir, y de repente en la mañanera no me gusta ese ejercicio. No me gusta tampoco la confrontación del presidente con los movimientos, con las feministas, con organizaciones de la sociedad civil que antes lo acompañaban, con Ayotzinapa, con los padres y madres de normalistas. No me gusta tampoco la manera en la que se ha querido, digamos, decir que hay una diferencia fundamental entre la investigación del caso Ayotzinapa. No me gusta cómo se ha resuelto ese tema en este sexenio. No se ha resuelto. Queda muy pendiente todavía la verdad y la justicia para los padres y madres entre los 43. No me gusta el trato a las madres buscadoras. En fin, hay muchas cosas que no me gustan. Me hubiera gustado un presidente mucho más abierto a los temas globales, un presidente que hubiese ido en más de una ocasión, solamente fue una, la Asamblea General de Naciones Unidas, a hablar de las izquierdas, a liderar a América Latina, a ser un presidente que ocupase ese lugar que Lula ocupó en 2006 y que liderara de una manera mucho más proactiva a la región. En fin, hay cosas que no me gustan de la 4T y que alguien como yo que sí se siente parte de una izquierda progresista en donde piensa que hay que construir sociedades con más derechos, en donde piensa que primer los pobres primero los pobres siempre y que no ha cumplido, digamos, con ese mandato de combatir la corrupción y de tantos temas, Julio. Para que sí nos van a rellenar las redes de mensajes ahorita. ¿Y qué sí te gusta de este proceso de la llamada cuarta transformación, Género? ¿Qué serían los puntos que sí compartirías o defenderías o consideras plausibles o defendibles? Me parece que el tema de la austeridad y de hablar de privilegios ha sido uno de los principales puntos que va a dejar en su legado el presidente López Obrador. Hablar y decir que utilizar un avión presidencial, por ejemplo, reducir los salarios de funcionarios, tratar de checar prácticamente en dónde había accesos de los gobiernos previos, creo que me parece que esa es una muy buena intención. combatir la pobreza, los programas sociales, darle a la gente una oportunidad para educarse, una oportunidad a los jóvenes para integrarse a la población económicamente activa, una oportunidad a los adultos mayores para tener unos años dorados después de los 65, 60 años, en donde puedan estar más tranquilos porque tienen un ingreso seguro. Hablar de temas laborales, una reforma laboral en donde haya vacaciones dignas, en donde haya un incremento al salario mínimo, en donde se dignifiquen las condiciones de trabajo de la gente, me parece que son materias muy loables. Me gusta el discurso también de empoderar a mujeres, creo que este sexenio se caracterizó también por el hecho de tener paridad, que digamos viene desde gobiernos, desde esfuerzos legislativos previos, pero que ahorita es la primera legislatura de la paridad en el 2018, que haya mujeres, más gobernadoras, más presencia de mujeres en los gabinetes. Siempre he pensado que López Obrador es un feminista, pero de la primera ola, de esa ola que hablaba sobre el empoderamiento y la presencia de más mujeres, no tanto de la segunda y la tercera que hablan ya más de derechos sexuales y derechos reproductivos. Me gusta que la 4T apoyó los temas de la diversidad sexual sin tapujos. En el 18, este gobierno empezó con 12 estados con reconocimiento de matrimonio igualitario solamente y al final de este sexenio, por las mayorías de Morena en los estados y porque el mismo presidente apoyó este tema y por supuesto y principalmente por el esfuerzo de los movimientos de la diversidad sexual locales y también en la Ciudad de México. Hoy en día tenemos 32 entidades federativas con reconocimiento de matrimonio igualitario, una 25 me parece con identidad de género, dos con reconocimiento a infancias trans. Me parece que se avanzaron esos temas como nunca antes, se actualizaron también los medicamentos antirretrovirales con un nuevo paradigma de VIH que luego tuvo un traspié con el desabasto, pero creo que hoy en día hay PrEP, que es un mecanismo de prevención de VIH en todo el país, en todos los institutos de salud. Entonces creo que hay muchos temas rescatables de la 4T y que sí se podrían profundizar más adelante. Genaro, dicen que el periodismo es a veces oportunidad e inmediatez y anoche tú estuviste en esa mesa de tercer grado que fue difundida y que hoy está en muchos ámbitos de polémica y de análisis. ¿Cómo viste la comparecencia o la asistencia de Xochitl Gálvez ante ustedes? Hay quienes dicen fueron muy duros contra ella, parecía un interrogatorio judicial, de todo hay ahí. ¿Cómo percibes ese ejercicio y las posturas de Xochitl Gálvez en esta mesa de tercer grado, Genaro? Oye, a mí me critican que ¿por qué no sonreír? Hay que sonreír más, Julio, hay que sonreír más. Yo no sonrío casi nunca en esa mesa porque, pues no, no es una mesa para sonreír, es una mesa para debatir. De repente sonrío cuando o me río cuando alguien dice algo y me da risa o cuando me estoy agarrando con este Riva Palacio, con este Sergio Sarmiento, a quien es respeto, pero no tenemos casi nunca afinidad en nuestras ideas. Yo, mira, te cuento, Xochitl llegó tranquila, llegó relajada, llegó sonriente, estaba, yo sentí que estaba ya relajada y se sentía bien. incluso al finalizar el programa le preguntamos ¿cómo te sentiste? Y ella dijo muy bien, siempre disfruto de todas las mesas, la saludamos muy cordialmente al inicio, nos pedimos muy cordiales al final. Yo lo personal conozco a Xochitl desde hace mucho tiempo, fue mi delegada aquí en Miguel Hidalgo, tuvimos diferencias, hubo hasta una, un ofrecimiento de una disculpa pública por parte de Xochitl hacia mi persona, por difamación que hubo de uno de sus integrantes de su equipo, el famoso city manager Arne Ausderruten que violaba los derechos de las personas en la Miguel Hidalgo al publicitar videos y demás, pero bueno, ayer en la mesa yo la noté tranquila, la noté serena contestando preguntas, la noté lúcida muy bien al principio, pero luego creo que se fue cayendo conforme fue avanzando la discusión, tú lo ponías en tus redes sociales, este fragmento en donde Sergio le pregunta sobre sus acusaciones de narcocandidata y narcogobierno y ella cita un libro que no leyó y luego se empieza a reír de que no lo había leído y luego quiere enmendar la plana y dice, bueno, leí el último capítulo, yo la verdad quería preguntarle, bueno, menos del último capítulo porque no ofreció mayor detalle, creo que también se enredó un poco ante los cuestionamientos del PAN PRI-PRD, yo en algún momento le pregunté sobre las personas que acompañan los discursos de odio en su partido, se enojó y asumió y dijo, pero ¿por qué siempre dices que mi partido, yo no estoy en ningún partido, pero en el PAN? Luego ella misma contesta, pero en el PAN y se lo mencionó, le digo, tú misma lo estás diciendo, ¿no? Siento un poco que le cuesta trabajo sacudirse esa identidad de los partidos que la están postulando la presidencia, pero yo la vi bastante bien y tranquila, creo que mucho mejor incluso que en los debates presidenciales estaba mucho más cómoda. Genaro, ¿dónde te sientes mejor? ¿Frente al micrófono, en los medios, en la academia, frente a alumnos, escribiendo en la soledad o participando como activista o el derecho a no hacer nada, que en el fondo es el derecho a poder leer, escribir, disfrutar, oír música, ver series, cine, ¿qué disfrutas más, Genaro? Qué delicias o últimos, querido Julio, hay que vivir, no sé, fíjate que siento un poco que soy fluido, entonces me gusta todo, de repente ese es el problema, disfruto mucho la academia, este año cumplo 20 años de dar clases, ya 20, empecé muy, muy joven y disfruto mucho los medios de comunicación, no disfruto las mañanas, no soy una persona de mañana, definitivamente la mañana me gusta estar leyendo, me gusta estar haciendo ejercicio, no estar frente a una cámara, me gusta mucho la discusión en las redes, disfruto mucho cuando se avanzan los temas del activismo, disfruto mucho cuando de repente veo que las terapias de conversión se aprobaron finalmente con una discusión y con apoyo multipartidista, me gusta construir puentes entre, cuando puedo, entre activistas, entre activistas mismos, organizar encuentros con activistas para hablar entre nosotres cómo nos sentimos ante lo que está ocurriendo en la polarización, pero también tender puentes con legisladoras y legisladores que son quienes prácticamente aprueban los cambios que activistas empujamos, no sé, me gusta, me gusta la discusión pública, me gusta la vida. Bien, pues Genaro, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta posibilidad de haber platicado contigo, de analizar y de compartir puntos de vista en este espacio mediático, político y electoral, complicado, bamboleante, contradictorio, pero finalmente pues es nuestra vida y nuestro desarrollo como sociedad y como individuos, así es que agradecidos a reserva de lo que desees agregar, Genaro. Nada más que es un honor estar contigo, que de verdad disfruto mucho la conversación, Julio, te mando un abrazo muy fuerte y también a toda tu audiencia y a Carolina Rocha que es muy amiga mía y me encanta también su espacio contigo. Órale, gracias Genaro, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias a ti.